Gracias por seguir con nosotros. En el marco de la Operación Cordillera se capturó al tercer cabecilla del Grupo Armado Organizado Los Pelusos y su cabecilla financiero. Este grupo armado tiene injerencia en los municipios del norte del Valle del Cauca y sur del Valle del Cauca. La Policía Nacional desarrolló la Operación Cordillera contra el Grupo Armado Organizado Los Pelusos frente a Andrey Peñaranda Ramírez, logrando la captura de Luis Aurelio Cayoy Mesa, conocido como Torres, tercer cabecilla de esta estructura, y de su cabecilla financiero, Mateo Trompeta Rivera, conocido como Mateo. Un trabajo articulado con todas las capacidades institucionales de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación. Se genera en un primer hecho la captura de Luis Aurelio Cayoy Mesa, conocido con el alias de Torres. Es el tercer cabecilla de Los Pelusos del frente a Andrey Peñaranda Ramírez. Esta persona venía delinquiendo de manera reiterativa en temas de extorsión, en temas de secuestro, especialmente en límites del departamento del Valle y el Cauca, especialmente hacia el sector de Florida y Praera, tenía incidencia. Perteneció al sexto frente de las FARC, en su momento, de los años del 2005 al 2015. Fue designado por su hermano, W, actual cabecilla de Los Pelusos, W Rojo, fue designado por él para consolidar las rutas. Del narcotráfico, la producción de alucinógenos en el norte del Cauca y el sur del departamento del Valle y Tolima. Participaron, además, en el secuestro de Víctor Hugo Mejía Alvarado, el jefe operativo de una cooperativa de Cotransur. Estos hechos fueron en el municipio de Florida en el año inmediatamente anterior. Fue dejado a disposición por el delito de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado y le fue dada la medida intramural, dado a la gravedad de los hechos y al prontuario delictivo que presenta esta persona. Luis Aurelio Cayoy Mesa, conocido como Torres, deberá responder por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión. Mateo Trompeta Rivera, conocido como Mateo, está sindicado en los delitos de concierto para delinquir agravado y secuestro extorsivo agravado, quienes son presentados ante autoridad judicial que lo requiere y cobijados con detención en centro carcelario.